Por un amor que Dios me dio para conciencia de mi vida Le entregué queriendo amar y ser amado sin medida A una mujer le ofrecí para ser dueño y ella mía Pero no fue, no quiso ser con su belleza joyas mías Creí perder hasta el valor de ser quien soy en esta vida Sin entender que aún había a mi alrededor joyas divinas Que ya eran mías, tan solo mías Las joyas de mi vida son este cielo donde siempre sale el sol Y las estrellas que las noches miro ir Son mi fortuna y este mundo que hizo Dios Ingrata, viola, la guerra vaga Que ya eran mías, tan solo mías Las joyas de mi vida son este cielo donde siempre sale el sol Y las estrellas que las noches miro ir Son mi fortuna y este mundo que hizo Dios Las joyas de mi vida son este cielo donde siempre sale el sol Y las estrellas que las noches miro ir Son mi fortuna y este mundo que hizo Dios Salmones nobab Son mi fortuna y este mundo que hizo Dios